... Agachó el rostro mientras era trasladado al penal donde será recluido. Martín Camino Forsay, el hombre que fue grabado cuando golpeaba y arrastraba a su entonces pareja, fue recluido en el penal del Urigancho para cumplir los nueve meses de prisión preventiva que dictó en su contra el poder judicial. El abogado de Camino Forsay ahora aceptó que su patrocinado arrastró a la joven e incluso dijo sentir asco de aquel accionar. Arrastrar a esa dama es humillante, indigno, indigno de desplegar esa conducta totalmente lesiva para la sociedad. Ver estas cosas asquea, provoca renunciar y yo estoy también de repente me pongo al costado del tema. Forsay es acusado de amenazar con un cuchillo a su expareja, Micaela de Osma, en su vivienda de Miraflores, luego de que ella se negara a darle la clave de su celular. Sin embargo, su defensa asegura que no existe ninguna prueba de ello, por lo que pedirán sea procesado por lesiones. Él tiene que pagar con todas las consecuencias, con todo el peso de la ley, perfecto, pero femicidio no es perfecto, porque no hay, no, porque lo diga yo, el ordenamiento jurídico nacional en base a las pruebas y no hay esa prueba en el video. Por tentativa de feminicidio, Camino Forsay podría pasar al menos 15 años en prisión.